Bueno Cecilia, a menos de dos semanas de las elecciones, ¿cómo va la campaña del MST de cara a estas elecciones primarias nacionales? Bueno, la verdad que con mucho esfuerzo, recorriendo la provincia y por supuesto también nuestros candidatos a presidente, Alejandro Baudari, Vilma Ripoll, recorriendo todo el país, llevando las propuestas de la nueva izquierda y levantando esto que habíamos discutido y planteado ya en las elecciones provinciales, de terminar con los privilegios de los políticos y funcionarios, en relación a lo medioambiental, que se mata y contamina, no es progreso, y en relación a la problemática de género, de que lamentablemente el poder oculta la justicia a calle y la violencia sigue. Entonces necesitamos realmente para poder empezar a pensar otro modelo de país, apostar a cambios de fondo y en ese sentido apostar a una nueva izquierda. Bien. La primera propuesta que llevarías al Congreso en caso de ser elegida como diputada nacional. Nosotros queremos terminar con los privilegios de todos los políticos y funcionarios. Creemos que no hay un cambio en el país si no empezamos a realmente hacer una reforma política que incluya no solamente que ganen como un docente, que tengan dos mandatos y que vuelvan a trabajar, que puedan ser revocados, sino también que se hagan plebiscitos y consultas ante cada tema de interés con la población. Lamentablemente acá cuando se debaten los grandes temas que tienen que ver con el futuro de nuestro país, la ausente siempre es la gente. Entonces creemos que necesitamos democratizar la democracia. Perfecto. Gracias. Gracias.